Preparación de los encarcelados. En un bowl batimos los huevos, añadimos sal, cantidad necesaria de harina de trigo y revolvemos hasta conseguir una mezcla homogénea. Aparte, partimos el bocadillo en láminas delgadas y hacemos lo mismo con el queso. Luego, ponemos una galleta, la lonja de bocadillo, una de queso, luego otra galleta y así sucesivamente formamos cada encarcelado hasta tener una buena cantidad para pasarlas por el batido de huevo y harina. Luego, las freímos en aceite caliente y cuando estén doradas y listas, las retiramos, las dejamos escurrir y finalmente las servimos para deleitarnos con esta fácil preparación. ¡Gracias!